...evidentemente está negociando con la policía en estos momentos. Solidarizamos con la agonía por la cual debe estar atravesando Marcela, la madre de Celina. Es algo tan bonito cuando un hijo o hija dice la palabra mamá o papá. Bueno, primeramente me moriría sin mi mamá. Ahí está, ahí están las imágenes donde la llevan detenida. Varios agentes se habrían acercado por abajo o por el costado de la camioneta. Pero la policía va a optar por la paciencia y hacer que la mujer esta vuelva a sus sentidos y entregarse pacíficamente. Y como presintiendo que la vida podía escaparsele de entre los dedos, vivió intensamente. Tuvimos la suerte de compartir muchos de los momentos más importantes de su vida. Y estas son imágenes que estamos recibiendo vía satélite en estos momentos, directamente desde la ciudad de San Antonio, donde toda la comunidad se ha volcado a las calles en esto que es una multitudinaria vigilia en su memoria. Que en paz descanse y buenas noches. Bueno Enrique, como tú dijiste, esta noche comienza otro capítulo de esta tragedia. Pero ahora le ha tocado el turno a la justicia. Volvemos contigo en Houston, Enrique. Muchísimas gracias Dulcidas y Lery. Continuamos en vivo desde la ciudad de Houston. Esta noche ocurrió así, está acá en Houston. Pero esa noche ocurrió así, era el único medio en todo el mundo en dar a conocer, antes que las mismas autoridades, la identidad de la agresora. Y a través de este mismo programa, corría por todo el mundo el nombre de Yolanda Saldívar por primera vez. Más adelante les diremos cómo fue que la identificamos. Selena en vida logró para su corta edad muchísimas cosas. Pero Jocelyn Katz, que la conoció muy bien, nos cuenta que su muerte tronchó muchos sueños. Jocelyn. Así es desafortunadamente Enrique, cuando a desgracias sin tan sencillo como este ocurren, no podemos dejar de pensar en nuestra propia vulnerabilidad. Con la muerte se fueron las promesas y quedaron los sueños inconclusos. Convistando el mercado en toda la Unión Americana y la República Mexicana. Con ustedes, desde la ciudad de Corpus Christi, Selena y Los Dinos. Mientras Selena, sin saberlo, caminaba hacia su destino final, miles de jóvenes con una entrada en el bolsillo ya anticipaban el momento del encuentro. Completamente vendido, se encontraba el Sports Arena de la ciudad de Los Ángeles, lugar donde Selena cantaría para su gente un día después. Pero la muerte dejó en suspenso su vida llena de promesas y sueños. El vestido que quedó sin terminar en su taller y que estrenaría el día de su cumpleaños, 15 días después. Tampoco tuvo Selena la oportunidad de ver terminada la película Don Juan de Marco, en la cual participó. Y la evidencia innegable de que estaba a las puertas de la fama internacional. Solo tenemos que escuchar su voz llena de sentimiento en las cuatro canciones en inglés que alcanzó a finalizar antes de su partida. Una partida que dejó a cientos de miles con un vacío en el corazón y una melodía en los labios. Una pérdida que dejó a una familia sin el elemento vital que los motivaba e inspiraba. Pero sobre todo, la ausencia irreversible del ser amado para el joven Chris. El que compartía sus sueños, su alma gemela. El que cuando vuelve hoy a casa solo encuentra el vacío. Su amigo, su esposo, el futuro padre de sus hijos. Me encantaría, me encantaría tener hijos. En el futuro, yo creo que es una parte de una mujer que, como mujer, yo siento que me falta eso. Chris, quien ya compartía su vida en el año 1992, cuando Selena por primera vez apareció en una entrevista a nivel nacional realizada por Telemundo. Y así fue como Selena nos habló de su joven esposo, cuando el cielo estaba despejado y el futuro al alcance de sus manos. Mi esposo, hace como vez que me casé y estoy enamorada de mi esposo. De un chulo. Él era muy diferente conmigo, porque hay muchos hombres que nomás quieren una cosa. Tú ya sabes lo que es. Y él fue mi amigo primero y es lo que me interesó. Esta noche aquí podemos sentir su presencia. Su música se pasea por el mundo como el símbolo de un pueblo y de una cultura. Miles de jóvenes aseguran haberla visto en sueños, con una rosa blanca entre las manos y el perdón a Yolanda en sus labios. Enrique. Muchas gracias, Jocelyn, pero ese perdón no impide ni evitará que la justicia con la balanza de las leyes y la espada del dictamen tenga su turno para pronunciarse aquí en Houston, Texas. Y la acusada de este crimen es Yolanda Saldívar, un hombre absolutamente desconocido hasta esa noche en que la mujer encerrada en su camioneta roja ponía en vilo a toda la nación. Y ocurrió así el primer medio en develar su identidad de esta forma, comparando ese rostro en las sombras dentro del vehículo con este, el de la mujer que posaba junto a Selena, dando órdenes durante la inauguración de una de las tiendas que tenía precisamente la famosa cantante. Esa noche terrible, Yolanda Saldívar pasaría entonces a la historia como la asesina de un ídolo de todo un pueblo. Esa noche fuimos también los primeros en identificarla y hoy, a pocas horas del proceso, estamos en vivo en Houston, frente al edificio de las Cortes, precisamente. Esto está en el condado de Harris, donde se estará juzgando a Yolanda Saldívar. Así que cuando regresemos en este programa, tendremos la confesión de Yolanda Saldívar, lo que la puede hundir en el juicio y lo que ella puede utilizar como excusa. Además, ¿será este un juicio tan largo como el de O.J. Simpson en Los Ángeles? ¿O hay suficientes evidencias para condenar rápidamente a Yolanda Saldívar? Lo veremos enseguida cuando regresemos desde Houston en vivo, a pocas horas, de que en esta ciudad comience el proceso juzgando a Yolanda Saldívar. Y me están informando que en estos mismos instantes se está llevando a cabo una vigilia en memoria de Selena y nosotros vamos a ir con nuestras cámaras a ese lugar. Ya regresamos. Muy pocos sabían que la noche del arresto, Yolanda Saldívar se había prestado ante las autoridades a realizar una confesión que puede ser vital en este juicio. Mariana, cuéntanos. Enrique, lógicamente que la defensa hizo todo lo posible para que esta confesión constituya una de las evidencias, pero la defensa perdió y ese documento será utilizado para determinar si fue un asesinato a sangre fría o, como aparentemente dijo Yolanda, se trató de un accidente. Después de nueve horas y media de mantener en guardia al escuadrón táctico de Corpus Christi, la acusada de asesinato Yolanda Saldívar confiesa haber baleado fatalmente a Selena Quintanilla Pérez. En un fallido intento de excluir la confesión de su cliente, el abogado defensor Doug Tinker exige que el oficial de la agencia de los Texas Rangers, Robert Garza, de sus declaraciones ante el juez Mike Westogren, ya que él dice haber escuchado a Saldívar decirle a uno de los oficiales que el revólver de calibre 38 se disparó accidentalmente, algo que no fue incluido en su confesión. Sin embargo, Saldívar describió gráficamente cómo el revólver cargaba cinco balas. Yo saqué la pistola de mi bolsa y comencé a caminar hacia la puerta abierta de la recámara del hotel de Isén, jalé el gatillo y le disparé a Selena mientras salía del cuarto. Garza también recuerda haber escuchado a Saldívar poner objeciones, ya que en ningún momento se transcribía la palabra accidente. Esta confesión ha sido permitida como parte de la evidencia en el juicio en contra de Yolanda Saldívar. La táctica por parte de la defensa será de comprobar que este trágico incidente fue un accidente. Una parte fundamental de lo que va a ser este juicio, así que vamos a estar atentos de qué manera se va a utilizar esta confesión. Pero habíamos prometido una información y efectivamente esta misma noche se está llevando a cabo la vigilia de esta noche en memoria de Selena. Así que vamos inmediatamente con Alexis Brito, que está a muy pocas cuadras de esta corte. Esta misma noche, adelante. 3, 2, 3, 2, 1. Enrique, estamos a solo unas cuantas cuadras de donde mañana comenzará el procedimiento del juicio de Yolanda Saldívar. Y es aquí, en el centro de Houston, en el Parque de la Tranquilidad, donde se está efectuando una vigilia en memoria de Selena. Y quisiéramos preguntar, ¿cuál es el propósito de esta vigilia? Estamos aquí ahora en la noche para reunirlos en rezando y orando por la paz de las comunidades y nuestro mundo y la terminación de la violencia aquí en nuestra patria. Y queremos que todos, ojalá, que rueguen con nosotros ahora en la noche. Muy bien, gracias. También queremos preguntar a otra de las participantes. ¿Cree usted de que se logrará la justicia en este juicio mañana? Yo creo que sí, por la evidencia de que ella sí le quitó la vida a Selena. Y que Dios quiera que mañana, cuando ese juicio comience, se haga justicia en memoria de ella. Muy bien, gracias. Como pueden ver, en realidad no hay muchas personas, pero a lo largo de la noche se esperan que más y más personas se reúnan aquí para este propósito, para recordar a esta cantante fallecida, Selena. También queda decir de que la mayoría de las personas aquí están esperando ansiosamente de que al fin llegue mañana el día tan esperado del juicio más importante de este momento. Regreso contigo, Enrique. Muchísimas gracias, Alexis, donde se está realizando la vigilia esta noche en memoria de Selena, precisamente la noche anterior a que se inicie el juicio a Yolanda Saldívar. Y enseguida vamos a regresar en esta primera edición especial de Ocurrió Así, con uno de los más prestigiosos expertos en el estado de Texas, que nos va a decir si este juicio a Yolanda Saldívar va a ser corto o largo. Ya regresamos. No se deje confundir, solo hay un equipo que revelará la verdad de lo que pasa dentro de la corte donde se está juzgando a Yolanda Saldívar. Interes a partir del 9 de octubre, aquí en Telemundo. Interes a partir de la corte donde se está juzgando a Yolanda Saldívar, aquí en Telemundo. Gracias.